¡Somos fanáticos del celular gratis y del fútbol! ¡Pásate a Movistar y llévate tu celular gratis! Porque te devolvemos su precio en saldo ¡Movistar! Compartida, la vida es más Digamos las cosas como son La economía no necesita crecer al doble Podemos estar seguros de que la educación no requiere de más recursos Estaríamos equivocados si pensáramos que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua Debemos de estar muy claros de que uniendo voluntades no lograremos avanzar Sería un error pensar que Nicaragua puede transformar su historia Pero si cambiamos estas ideas y hacemos la diferencia Nicaragua puede transformar su historia Sería un error pensar que uniendo voluntades no lograremos avanzar Debemos de estar muy claros de que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua Estaríamos equivocados si pensáramos que la educación no requiere de más recursos Podemos estar seguros de que la economía necesita crecer al doble Digamos las cosas como son Invertamos más en la calidad de la educación básica y técnica Juguemos limpio Cumplamos las reglas Necesitamos crecer al doble para generar empleos y elevar nuestro bienestar Nicaragua necesita crecer al doble Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social UNIDES Las soluciones empresariales de Digitec aumentan la eficiencia de su negocio Sabe cómo ahorrar hasta un 30% de sus gastos de mantenimiento Tiene la información al día de todas las áreas de su empresa Lleve su negocio al máximo nivel con los más eficientes sistemas de información gerencial Descubra lo que podemos hacer por usted Digitec, soluciones web y empresariales Asociate con expertos En Repuestos Automotrices Aldana le ofrecemos lo mejor en repuestos para su vehículo Desde 1990 importamos y comercializamos los mejores repuestos con las más prestigiosas marcas Aquí usted encontrará la más amplia gama de repuestos japoneses y coreanos Con un amplio stock actualizado de la más alta calidad y los mejores precios Servicio y atención personalizada nos caracterizan Visitados en nuestras dos sucursales Para buenas soluciones se requiere de excelente calidad Repuestos Automotrices Aldana Es rico en nutrición Es rico en calidad Es lo que prefieren Los atrevidos Los exquisitos Los saludables Y toda la familia pide Pollo rico El más sano Nutritivo Y el más rico Galería Santo Domingo Regala a mamá y a papá una aventura por Cartagena Por compras de 400 Córdobas en tiendas participantes Kioscos y restaurante de Zona Viva O 200 Córdobas en restaurante del Food Court O cinemas Recibís un cupón para participar en el sorteo de 3 noches 4 días para 2 personas en Cartagena, Colombia Plan todo incluido con Mundo Aventura También 6 meses gratis en Cinema VIP Galería Celebra en grande a mamá y a papá Con Galería Santo Domingo Una experiencia única en cada ocasión Promoción válida hasta el 10 de julio Aplican reflexiones Gracias por continuar con nosotros en la edición estelar de Notivos Arranca la 12ª edición de Gala Internacional de Ballet Con la participación de grupos internacionales provenientes de Estados Unidos, Honduras y México La final de este evento será el próximo viernes 20 de junio en el Teatro Nacional Rubén Darío Las presentaciones artísticas de los grupos de ballet inician este miércoles a las 7 de la noche en la ciudad de León en el Teatro José de la Cruz Mena Donde los artistas nacionales e internacionales representarán lo mejor de su danza y obras teatrales El día miércoles vamos a estar en el Teatro Municipal de Matagalpa Ahí es importante recalcar porque hemos estado trabajando, coordinando con maestros también, Marco Valle y su Academia Arabesco Y el día jueves vamos a tener una presentación especial de los invitados especiales Mr. Ballet en la sala experimental Este año traemos varias obras, tenemos el Padre del Lago de los Cisnes En versión Gloria Contreras Que es nuestra directora del taller coreográfico de la UNAM Una versión neoplásica Traemos también Opus 45, un dueto de amor Y bueno, traemos varias obras que independientemente de donde exista el espacio Pues las vamos a ir haciendo Obras con música de Arban Berre, con música de Astor Piazola, bueno pues Tchaikovsky La noche de gala de las representaciones artísticas Será este viernes a partir de las 7 de la noche en el Teatro Nacional Rubén Darío Donde se espera una asistencia masiva del público Y estamos muy contentos porque estos encuentros Que ya son 12 ediciones Pues no solamente han despertado en Centroamérica Una iniciativa para encontrarnos Alrededor de este bello proyecto Sino también que ha despertado que en Nicaragua Se esté desarrollando mucho más el ballet Y se estén impulsando nuevas academias A través de la cultura Los grupos de ballet participantes Pretenden derribar las fronteras Y las diferencias políticas que dividen a los países Néstor Telles, Noti Voz Bueno, en el Centro Cultural Paulo Antonio Cuadra Se realiza una presentación de esculturas de Ernesto Cardenal Que tú eras lo que yo más amaba Y tú, porque yo era el que te amaba más Ernesto Cardenal, reconocido escritor nicaragüense Nos muestra una nueva faceta dentro del mundo artístico Esta es la exposición Cardenal Escultor Ernesto Cardenal, toda su vida Ha cultivado la poesía El relato, el testimonio Los libros de mística Y también la escultura Y el dibujo Aquí tenemos La reducción De la naturaleza nicaragüense A su forma más simple Es una síntesis De seres vivos Que están en nuestra naturaleza En la naturaleza del trópico Que Ernesto Cardenal Los logra concretar De la forma más sencilla Y contundente En una escultura Que es todo un poema Concreto Esta exposición Cuenta con alrededor De 40 piezas Elaboradas De distintos materiales Y en diferentes técnicas La técnica Es técnica mixta Generalmente Ernesto combina Un material Con pintura automotriz Verdad Que es ese brillo Que ustedes le ven Los materiales son Madera Cobre Bronce Hierro pasteado Acero inoxidable Aluminio Acero inoxidable